Usted trabajaba con la empresa Leide. Sí, hasta el día de ayer. Ayer tuvimos reunión y le dije a mi supervisora que no me había caído el mensaje que siempre nos paga. Y me dijo ella, haciéndose así como, no sé, no sé. ¿Cómo se llama esa supervisora? Se llama Seidy Vanegas. Seidy Vanegas. Sí, es la supervisora de acá de San Pedro. Y entonces me fue a darme el voucher, que es este voucher, que me deducionan 4.584 sin que yo le firmara absolutamente nada. Pero como dijo ella, yo tenía que hacerlo, yo tenía que hacerlo porque son orden que me han enviado a mí. Ahora, le están dando un voucher, le están haciendo esa deducción, pero ¿qué argumentan ellos por qué le hacen esa deducción? No, pues ellos dicen que es producto que uno tiene que pagarlo porque la empresa no puede perder. Y entonces, o sea que nosotros sí, como empleados, sí podemos perder. Ni el supermercado, ni ellos quieren perder, pero el empleado sí. Me dice que este es el sueldo, ¿cuánto es lo que ganaba usted en esta empresa? Ganaba 9.200. 9.200. Sí. ¿4.100 a la quincena? Sí. Y el sueldo de la quincena se lo deducen manifestándoles, argumentando que es una deducción, que se lo hacen a usted, porque usted tenía que pagárselo a la empresa. Sí, anteriormente ella me había llevado esta hoja que yo antes, para yo poder pagar, tenía que haber firmado esto. Y ella cometió el abuso de irse directamente de un solo a cobrarme esto, cuando esto es ilegal. Es ilegal. Esto es ilegal, para mí este es un robo descarado. Este prácticamente es una extorsión sin pistola, un asalto sin pistola que está cometiendo la empresa Lechelec de aquí en San Pedro Sula. ¿Cómo se llaman los ejecutivos de esta empresa? Me dicen que uno es mexicano. ¿Será capaz que este mexicano viene aquí a convertirse en un azote de los hondureños? Bueno, él se llama el licenciado Eric Cruz, él pasa en Ceiba. ¿Él es el ejecutivo de gerente? Sí, yo le escribo a él, yo le he escrito por inbox, porque a él no se le puede comunicar nada, porque dice que para eso tiene las personas que... Pero él no, o sea, él no da la cara, él solamente no puede, no se puede. ¿Y el gerente de San Pedro Sula o el gerente, cómo se llama, el ejecutivo que representa a la empresa Lechelec de aquí? Aquí se llama Onan Funes. ¿Onan Funes es hondureño? Sí, él es hondureño, él es de acá. ¿Ha hablado con este individuo usted? Pues yo le digo y él dice que son políticas de la empresa y esto hay que respetarlo. Entonces para mí esto es algo que no tiene validez. ¿Cómo es posible que le van a estar quitando el dinero a uno? Si el Código de Trabajo dice que uno tiene derecho a las ganancias, no a las pérdidas. Claro. Tres años estuvo trabajando usted y cada tres meses le renovaban un contrato. ¿Esto es una violación a los derechos del trabajador? Claro que sí. Entonces por eso yo me siento indignada y molesta y no me presenté a mi lugar de mi trabajo, porque ¿qué ganas voy a tener yo ir a trabajar sin pasaje, sin comer? ¿Qué le voy a dar a mi hijo? Yo ayer le dije a mi supervisora, me ha quitado el dinero de mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Ese no es mi problema. O sea, con una frialdad horrible. Y eso es lo que a mí me siento indignada y molesta. ¿Ya los denunció en la Secretaría del Trabajo? Fui al Ministerio del Trabajo y lo único que me dijeron, mire niña, si usted firma esto, prácticamente usted sola, pero yo no he firmado esto. No lo firmé y sin embargo me cobraron esto. Entonces yo me siento molesta y por eso vengo a denunciar. ¿O más que esto lo hacen solo con usted o Mayam? ¿Hay más trabajadores también? No, todos los empleados, lo que pasa es que a todos les da miedo hablar. ¿Tienen miedo de denunciarlos? Sí, les da miedo de denunciarlos porque no quieren perder el trabajo. Usted sabe cómo está el escaso del trabajo. Los vendedores de ruta, todos quieren hacer lo mismo, pero ellos se sienten por no perder el trabajo. Y no solamente soy yo de los vendedores, perdón, de los supermercados, sino que son todas las muchachas, todas les están cobrando 5.000. ¿Usted en el departamento trabaja en Leche Leide? Departamento de venta. De venta. Sí, yo paso en los supermercados donde están todas las... Ustedes pueden ir a entrevistar a las muchachas de Leide y algunas no van a querer hablar por el miedo a no perder el trabajo. Pero hoy fueron a trabajar sin piso porque no tienen piso. Bueno, al menos yo no fui porque yo no voy a ir sin dinero. ¿Usted prefiere mejor denunciarlos, dar la cara, presentarse con mucho entusiasmo aquí, dar la cara? Sí, y con evidencia. ¿Qué más la evidencia es que hablan?